Mira, sopa de ministrón, wey, uy, yara, que haya, arroz con pollo, carapurca, uy, mira la carapurca está a 12 soles. Pero en que clase de futuro post apocalíptico estoy viviendo, como es eso de que ahora venden en Perú comida deshidratada, como si fuéramos astronautas, o como si estuviéramos en la Segunda Guerra Mundial. ¿Esto es acaso un spoiler de que nos volveremos como Venezuela? En efecto, lo que estás leyendo en el título no es clickbait, es 100% real. Las sopas instantáneas ya quedaron en el pasado. El futuro es hoy, y el futuro es la comida en un sobre, aunque realmente esto parece que fuera algún tipo de polvo mágico. Pero vamos a ponernos en contexto. Hace un par de horas visité el metro que queda por la universitaria. Es una avenida que queda por el cono norte. Los que habrán estado presentes en el IRL que hice por la tarde, ya tendrán el contexto de toda la aventura que tuvo tu tío el friki por esa zona. Y cuando llegué, pude visualizar un futuro desolador. Todos los anaqueles estaban totalmente vacíos. Pensé que eran los efectos de la viruela de los saltamuros. Terrible, parece Venezuela. Parece Venezuela, que fue. Dios mío, que ven mis oídos. Vamos a buscar algo por acá. Puta. Terrible. Esto va a ser Venezuela. Terrible. No hay nada, no hay ni gampi. No hay ni gampi. Puta, hielo nomás allá. Hielo nomás allá. Terrible. Pero el contexto real era que bueno, parece que ese metro lo van a cerrar y comenzaron a rebajar sus precios en un 50%. Lamentablemente, tu tío el friki buscó y buscó y no encontró nada llamativo. Hasta las chelitas se las llevaron. Lo único que quedaba eran las cosas que estaban en su precio normal. Y cuando estuve a punto de rendirme, de retirarme derrotado a mi casa, me topé con algo que simplemente me dejó impactado. A lo lejos pude visualizar lo que aparentemente era comida instantánea. Y cuando me aproximé, pude visualizar mejor que había chaufa, ceviche, arroz con pollo, menestrón y todo tipo de sopas dentro de un sobrecito. Como si se tratara de una gelatina en sobre o de un refresco. No podía creer lo que estaban visualizando mis oídos. Pero tío friki, se lo están vendiendo hace semanas, hace meses. Yo lo encontré en el supermercado que está ubicado en el fin del mundo, en donde solo llegan los cóndores, tío friki. ¿Qué te sorprendes, tío friki? Esto no es nada nuevo, tío friki, por mi barrio. También mi vecino vende polvos mágicos para que te quites el hambre, tío friki. Además te da un vuelo gratis. ¡Shh! Silencio pequeño retoño de 30 añitos. Lo sé. Según estoy investigando, parece que estos polvos mágicos, que en realidad dicen que es comida deshidratada, ya existe hace varios meses. Lamentablemente esto no lo había visto por mi bonito pueblo ubicado a 500 metros sobre el nivel del mar. Tanto que me siento como si estuviera viviendo en un país asiático, en donde la mayoría de cosas son instantáneas. Ahí puedes encontrar hasta huevos instantáneos. De verdad, una vez vi un TikTok en donde estaban abriendo un empaque, y parecía una especie de huevo de plástico, que cuando lo freías, se transformaba en un huevo real. Esto es simplemente impactante. Pero como tú sabes, y como es debido en esta sección llamada tu tío el friki catador de comidas, aquí ha llegado el mejor catador que existe en estas tierras primermundistas. Tu confiable tío friki, experto catador y no de gampis. En donde bueno, voy a intentar preparar este tipo de comida deshidratada. Y siéndoles sinceros, la verdad no he visto ningún tutorial, así que si me sale mal, recuérdenme como el héroe que fui. A simple vista podemos ver estos dos paquetes que decidí comprar. Ambos son de sopas. Uno es de menestrón y el otro es sopa a la minuta. Decidí comprar estos dos paquetes porque los que eran arroz con pollo o chaufa, se necesitaba agregar arroz y pollo. Y tu tío el friki no es millonario, así que intentaremos preparar estas dos comidas futuristas, traídas desde la mismísima NASA. Sinceramente espero que me salga bien la preparación, ya que parece que son simples de preparar. Y si no, bueno, oren por mí. Vamos a preparar... Vamos a preparar este. Vamos a preparar este, ya que este es más llamativo. El otro lo voy a dejar para los videos de short y tiktok e instagram. Pero este va a ser el elegido para preparar. Se ve riquísimo. Ojalá que me quede así. Si no, voy a cometer una locura. Preparación. Acá queda cuatro tazas, un litro de agua. Papas en cubo, choclo y ya. Gente, me quedo impactado. Es increíble. Hay fideos de verdad. Y fideos no son fideos simples. Son fideos de verdad. Uy, ¿qué es esto? Esto es demasiado futurista. Oh my God, ¿qué está viendo? ¿Qué están viendo mis oídos? Uy, tiene... Esto es increíble. Esto es magia. ¿Qué clase de brujería es esta? Lo sé, parece chocolatada. Pero no es chocolatada. Es sopa de menestrón. Según leí, dice que lo deje reposar por 20 minutos. Así que vamos a ver la magia. Y a ver qué sucede. Dios mío. ¿Qué clase de... De magia es esta? ¿Verdad? Me falta pelar la papa. Me había olvidado. Gente, lo sé. Parece medio apocalíptico mi sopa. Pero va a salir bien. Tengan fe. Tengan fe, gente. Tengan fe. Si sale bien. Si sale bien. Si sale bien. Con fe, con fe. Ya tenemos que esperar 20 minutos. ¿Qué hago durante 20 minutos? Eh... Me iría a ver Boku no pico, pues, ¿no? ¿Qué hago en 20 minutos? Terrible. Pero, Tío Friki, ¿qué te recomiendo este tipo de cosas? No te das cuenta de que este tipo de productos tienen muchos preservantes. Además de químicos. Tío Friki, este tipo de cosas te pueden causar daño en el estómago, Tío Friki. No te das cuenta de que este tipo de comida simplemente están buscando que reemplazar a la verdadera comida que se cultiva en mi chacra. Tío Friki, ¿cómo puede ser posible que estés gastando tu dinero en tonterías? Deberías estar comiendo comida peruana. ¡Papa! ¡Papa peruana, Tío Friki! En efecto, mi pequeño retoño de 55 añitos. Tienes razón. Sinceramente, este tipo de comidas no creo que sean lo ideal. Pero supongo que si quieres meterte a alguna especie de travesía culinaria, te encuentras abandonado en algún desierto o no tienes al alcance una cocina completa, esto podría ser la solución. Ya que simplemente le agregas agua y en algunos casos verduras y carne es simplemente mágico. Gente, esto es demasiado para mi país primermundista. Pero, ¿qué están viendo mis oídos? El olor es igual que una sopa de un menestrón. ¡Dios mío! ¿Qué estoy viendo? Más llamativo de todo esto es que los fideos también se agrandaron, huevón. No se quedaron chipis como tu causa cuando se va a cepita. Por supuesto, no vayan a creer que la papa viene dentro del sobre. No seas tampoco tan Gilberto. Esto lo agregué yo. Pero es sin duda alguna más de juego sorprendido. ¡Me siento en el futuro! ¡El futuro es hoy! ¿Oíste? ¡El futuro es hoy! Retoño de 55 añitos. Según esto tenía que pasar algo de 20 minutos. Se supone que ya debería estar comestible, ¿no? Pero se ve llamativo, ¿ah? Vamos a proceder a servirlo. Para la respectiva catación. Gente, tengo miedo, sinceramente. Aquí tenemos, literal, una sopa de menestrón que salió de una bolsa. De un sobre. ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¿Qué sucedió? ¿Qué ha pasado? ¿Qué clase de brujería es esta? Esto es demasiado para mí, de verdad. Es mucho futuro. Mucho futuro para mi vida, de verdad. Es demasiado futuro. Mucho futuro. Ahora sí toca probar la catación de esta rica sopa de menestrón. En el cual, la verdad, me hace dudar qué va a suceder conmigo durante un par de horas. Pero bueno. Esto es para que vean que tu tío el friki diversifica su contenido. Para que después no me estén diciendo. Tío, ¿por qué que cuando subes a estas cosas me estoy quedando dormido, tío, briki? Tío, briki, cuando hablas de locro. ¿Por qué no dejas de hablar de locro? No, no. Para que vean que también acá probamos. No hacemos cataciones de comida. Así que... Los fideos me han dejado sorprendidos. Mira, se volvieron grandes. No se quedaron chipis. A ver. Hay algo que quiero serles sinceros, gente. Sabe similar. No es lo mismo. No esperes que sepa lo mismo a algo hecho casero. Algo hecho natural. Jamás va a suceder eso. Por favor, contrólense. No quiero ver comentarios por ahí que me digan. No, eso no sabe igual. No, no sabe igual. Nunca va a saber igual. Preferible. Es una comida hecha en tú. Por ti mismo. En tu cocina. Pero. Me ha sorprendido. Sabe no similar. Tiene como un poco de... De sabor a... Un poco, ¿no? Algo así. Como cuando comes algo que... Que es procesado. Ese sabor medio plasticoso. Pero no se siente tanto. Es como que... Sientes como que es imitación. Como que estás comiendo algo instantáneo. Como cuando tomas una sopa instantánea. Técnicamente es eso. Pero sabe rico. Si eres una persona que quiere sentirse en el futuro. Está bien. Como para que te vayas preparando para... Para cuando... Se venga la virtud en el mono. Está bien. No vamos a ver más que decir. Está bien. Está bien. Está bien. Estas tonterías. Nunca puede faltar su real cuchareable. Nunca. Sin duda alguna solo puedo decir que me he quedado sorprendido de los grandes avances que hace mi bonito país del primer mundo. Ya que este tipo de cosas las había visto en países como Japón, China y Corea. Y esos países asiáticos en donde uno se confunde de qué nacionalidades son sus pobladores. Grande mi waifu Dina Boluarte. Trayendo el futuro a estas bellas tierras. En esta parte del video te voy a hacer la clásica pregunta. ¿Ya has probado estos manjares futuristas? ¿Qué te parece? ¿Te dio efectos secundarios? ¿Terminaste con una terrible bicicleta en la noche? Yo hasta el momento me siento en perfecto estado mientras me encuentro editando este video. Después de haberme comido la sopa de menestrón. Algo que si me gustaría pedir y es algo que me llamó mucho la atención. Es más, por más que busqué entre las opciones de comidas deshidratadas. No había por ningún lado un rico plato de locro deshidratado. Sin duda alguna me parece una gran ofensa. Especialmente porque estamos hablando de Perú. Un país potencia en zapallo. Y que tiene como plato bandera el locro. No hace falta recordar de que ganamos la corona en el Miss Deséptico. Pero tío, ¿qué estás hablando de ese tipo de comida que ni siquiera nos alimentan bien tío? Porque deberías estar educando a tu audiencia. Deberías estar hablando de cosas más importantes como por ejemplo las próximas elecciones que se nos vienen. O sobre las nuevas leyes que están intentando aprobar el congreso peruano tío friki. Después se andan quejando pidiendo bonos a más no poder tío friki. Porque se la pasan viendo los cachos que tiene la joven promesa del fútbol peruano Milor Cuevita tío friki. Silencio pequeño retoño de ochenta añitos. Déjame terminar el video. Solo puedo decir unas cuantas palabras antes de terminar este video. Parece que el futuro al estilo Cyberpunk cada día se vuelve una realidad. Contamos con manjares exquisitos como los cuchareables y ahora las comidas deshidratadas. En efecto, esto es cine. Esto es Perú 2077.